Chicos por fin llegamos a Exat El azul El azul El host Hola, muy buenos días Poniéndome un poquito de maquillaje para no verme tan horrible Para ir a desayunar Yo sé que traigo la carota pero bueno Un viaje largo Estoy súper emocionada de ir a visitar el set de Hexatlón Más tarde Así que vengan conmigo Súper emocionada de estar aquí en la República Dominicana En el set de Hexatlón Qué emocionante para ti estar aquí Siempre presentando, interactuando Con todos los participantes Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia Hexatlón es un deporte único que mezcla un poco de todo De verdad que ha sido una experiencia mágica, sensacional La locación es espectacular El hecho de compartir y convivir con ellos durante meses Hace que uno de una manera u otra Les tome cariño, los vea como una familia Estoy aquí con Tommy y Kenny, los entrenadores Ok chicos, yo según yo voy al gym Yo hago squats, yo hago pesos Pero esto está a otro nivel ¿Cómo se prepara uno para poder participar en Hexatlón? Mira, hay yo creo que dos aspectos muy importantes Físico y mental Físicamente Los circuitos no duran más de 2-3 minutos Ok Pero es muy explosivo Muy ágil Coordinación motora Te quedas sin aire Y el aspecto mental De poder estar un poquito más tranquilo en la puntería Al final Estás acelerado Estás contra un contrincante bien fuerte Lo sientes en la periferia Acá Ese aspecto mental De controlar tu cuerpo La presión La presión es una de las cosas más importantes ¿Cuál es el secreto para seguir enfocada Y poder completar el curso? Pues algo muy grande De Hexatlón aquí Es que nunca te tienes que rendir No importa si estás atrás No importa si Y si eso es un error Tienes que seguir para adelante Porque aquí nunca sabe quién va a ganar ¿Cómo me voy a preparar? ¿Qué es lo primero? ¿Me estiro? ¿Qué hago antes de poder intentar esto? Pues primero es la seguridad de tu cuerpo Nadie se quiere lastimar Entonces estírense A ver cómo nos vamos a estirar ahora Ok, voy a hacer como 5 minutos de esto Les denme suerte Que la verdad no sé cómo me va a ir Vamos Todo listo para este primer duelo Especial en Hexatlón, Estados Unidos Por el lado de los famosos está Gaby Y por el lado de los contendientes está Vivian Atletas del Hexatlón, ¿listas? 3, 2, 1 Ahí inicia el Hexatlón en pleno saludo Y ahí están empujando las llantas Es una prueba complicada Deben desfilar por las barandas Ya empieza a Vivian a quejarse de la espalda Le está doliendo la espalda Y apenas estamos comenzando, señores No me quiero imaginar cómo va a estar al final de la copierta Gaby, de momento manteniendo un ritmo perfecto Va a colocar el banderín en su lugar Y ahí está Gaby con todo Listo Gaby a girar la rueda para que se coloque el tobogán en posición Vivian debe recuperarse Empiezan a girar las ruedas Primero la de los famosos Ahí están Tommy Kenny dando indicaciones a sus alumnas La bandera ya está en posición El tobogán está listo Se va a aventar de cabeza Gaby Ahí está Bueno, el estilo Cuántas y están bien Villian no se pierde nada atrás Es importante respetarse al testificador Y ya empieza la cara de frustración El cansancio se les nota en el rostro Están literalmente Se les nota en el rostro Están literalmente Se les nota en el rostro Pero deben seguir Lo harán o no lo harán Terminarán el circuito No lo terminarán Vamos a verlo a continuación Con las barandas Ahí está Con calma, con pasión Muy bien, Gaby Vivian está como bailando, danzando Así están gozándose Lo importante es que lo disfruten a todo lado Bien, Gaby Está superando el equilibrio Turno de los rodillos también Vivian A esquivarlos Es pasar de un lado al otro Recuerden que la condición es no tocar la arena Vivian empieza a acelerar Gaby de momento con la ventaja Con una ventaja que logró consumar Desde el momento en el que desplegó el banderín En las llantas Ahí está Vivian Y a poquito está acechando a Gaby Está recortando la desventaja que tiene Tocó la arena Debe reiniciar Ahí está Gaby girando la menivela Vivian está llegando a la misma instancia Si ambas están en la plataforma La plataforma de los famosos Empieza con el agarre posicional Igual que la escalera A tiro Lo tiene Gaby Poca fuerza Son las que le quedan El banderín se levanta Ya está trepando por la escalera Vivian le queda por quinto Ya se están acercando A la zona de la puntería Ahí es donde se define absolutamente todo Vamos a ver quién se queda con esta victoria Primera vez que le hace enfrente de este circuito A lo que significa La exigencia de Exatron Estados Unidos Y llegó la hora de la puntería para Gaby Buen ritmo el de la famosa Son dos pelotas Las que debe invocar en el blanco Falla el primero Gaby Falla el segundo Ahí va Vivian por su primera oportunidad Ya tiene una pelota en el blanco Gaby Bien Vivian Está una de la victoria Vivian Lanza Vivian Falló Lanza Gaby Volvió a fallar Se están desesperando Las dos Vamos a ver quién se queda con la victoria No señor Tienen que ser blancos Alternativos Y Vivian Se queda con la victoria Vivian Gaby embocó dos En un mismo blanco Y deben ser en blancos distintos Vivian se queda con esta victoria Y bueno chicos Así fue la experiencia En el set de Exatlón Aquí en República Dominicana Si les gustó este video Asegúrense de suscribirse a mi canal Denle like Comenten Y bueno Sigan a los entrenadores Para los tips de deporte Y no se pierdan Exatlón por Telemundo El 22 de enero Bye Nadie salió herido Gracias a Dios Que todo menos Una uña Una uña Ha fallecido ¿Qué tal? Y momentá ¡Gracias!